Tenemos un nuevo video, vamos con la intro y comenzamos Hola que tal amigos, como estas, como te encuentras, espero que te encuentres bastante, bastante bien Fíjate que en este video te traigo la famosa Gcam, la Gcam para el Motorola Edge 30 Fusion Aquí te estoy mostrando una pequeña muestra de como se ve desde el teléfono móvil Vamos a grabar pantalla para que veas como todas las funciones que nos aporta este aplicativo Bueno pues ya estamos aquí dentro de la aplicación grabando pantalla Como puedes ver tenemos visión nocturna, también tenemos el modo retrato Donde podemos explotar al máximo los sensores estándar y el gran angular Tenemos ahí un zoom digital para acercarnos y alejarnos También tenemos el famoso modo retrato en el cual pues no tiene un slider Así como la aplicación stock de Motorola con el cual podemos calibrar o nivelar el desenfoque Sino simplemente lo va a desenfocar a un tamaño estándar Y bueno también tenemos este otro modo, el modo de cámara o modo de fotografía Vamos a tomar unas fotos que más adelante te voy a compartir para que veas las diferencias La verdad me gustó mucho como trabaja esta Gcam Te voy a dejar el enlace como siempre aquí abajo en el cajón de los comentarios o en la descripción También contamos con el modo de video donde vamos a tener cámara lenta, timelapse Y famosas fotosferas y las fotografías panorámicas Y bueno ahora vamos a probar la cámara de selfies Para que veas que tal se mira, que tal se ve grabado desde la pantalla Hola que tal amigos, amigas de este tu canal Estoy probando en este momento la cámara de selfies La cámara del Motorola Edge 30 Fusion Y bueno estoy usando la aplicación la famosa Gcam Que te voy a dejar aquí en la descripción o en los comentarios el enlace para que te lo descargues Para que no haya queja, para que no haya duda, para que no haya intrigas de que no pongo cosas Ahí está carnal Y bueno vamos a probar Tenemos aquí varios modos De hecho funciona todo, me encanta Un like Ahorita está en el modo retrato Tenemos lo que viene siendo el modo gran angular Donde simplemente se aleja un poco y se acerca No mucho pero funciona o se ve mejor con la cámara principal También tenemos lo que es el modo de visión nocturna Que bueno ahorita es de día Prácticamente pues así como que no aplica mucho Tenemos este modo de cámara También modo de video Y bueno pues tenemos las famosas fotosferas, fotografías panorámicas Te dejo esta Gcam Para que la disfrutes, la pruebes en tu equipo En tu Motorola Edge 30 Fusion Y bueno vamos a dejarte una pequeña muestra De imágenes, videos, timelapses y cositas que grabamos Si tomamos fotografías con este dispositivo Y bueno espero que sean de tu agrado Suscríbete al canal Hagamos más grande esta comunidad Vamos ahí Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video